¡Quiero atacar! ¡Quiero atacar! 2-11 en curso, atac 1 ¡Tap 1! ¡Tap 1! ¡Tap 1! ¡Tap 1! Referencia sobre la 226 Disparan, Sultan negro, tiene rober activo Está sobre la 26 en dirección este, de momento mantiene Va hacia la 25 posiblemente Tiene rober activo, me acabo de tiros ¡Alejame! 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 ¡Tiene 9 milímetros! ¡Alejame! ¡Negro! ¡Alejame! Creo que tenemos un Infernus atrás, del norte Tiene una mierda, acercate y tira la cremogena Ok Ok Nace como la cremogena Intenta moverse el vehículo, empiezan a correr, están a cubierto Más al fondo de la cremogena Llega un Infernus negro, tengan cuidado Excelente, listo, listo, le está haciendo efecto Batida, batida 1 Batida Me dispara, me dispara el Infernus, el Infernus me va a abrir fuego Infernus negro, vitripulado Abatidos, abatidos todos Abatidos todos, abatidos todos Listo, listo, salto del fuego Excelente Están todos abatidos No, un chuto cabrón A veces descartó una EP5 también Si, si, si Ahí Y si mini con Akas Quiero con Akas Abatido, 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 ridículo Situación de robo, Takuno Disparo, Takuno Enroar activo Enroar activo Si, si, si Se tricharon, se tricharon Si, 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 voy a correr Corro, corro, corro Ay, Dios, me llevan las balas Uy Abatido uno Abatido uno Mira, tenemos uno dentro de Donna Stampening Y otro en la parte de atrás Está saliendo, loco Si, si, sale otro Si, si, sale otro Ojo Está cubierto, está cubierto en el vehículo negro En el vehículo negro Uy, me dispara, me dispara Quedate cubierto, quedate cubierto Quedate cubierto, quedate cubierto ¿Estás bien? Un saludo Oh Múltiplo 4 de 17 de Takuno Distancia, 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 por favor No puedo, no puedo, me rompe la venida Aguatiados, aguatiados Uh, salga con el maltero Disparos activos sobre Glen Park, en el Skate Park, exactamente ¿Saben de qué dirección le estás disparando? Sí, sí, dentro, dentro, uno con un col Puedo tirar la cremógena Se sube el vehículo, se sube el vehículo Abatido, abatido, abatido Vamos, abatido, abatido Preferen se activan, me disparan, me disparan ¿Dónde? Sulta negro, Sulta negro, rápido, rápido, vengan 26 Jefferson, ah, 26 Sulta negro Aguanta, aguanta, aguanta Espera, espera Ahora, 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 llegan, llegan las balas Así que si querés dispararle con Digger, mejor Sudo Inicié a disparar con Digger, las cuales ahí con M4 Sí, sí, sí Está, está, está ¿Se bajan? Cuarto Y listo ¿Qué hace, boludo? 4-17, tac-1 Referencia activa sobre las aventuras Es una Sánchez azul vitripulada por 4-17 Ambos tienen acá 47 Se encuentra off-road en dirección norte, posiblemente Colisionó contra una recta y retoma en dirección norte Están en tierra del 24-7 Eh, colisionó y se cayó uno ¿Nos quedamos con este? Fue que estar, fue armado hasta los dientes Mantió Me dispara, me dispara Quedate quieto, quedate quieto Vuelve mi compañero por él Persecución vehicular a un LG rojo, TAC-2 Abotidos, abotidos, abotidos Abotidos, abotidos Abotidos Alto el fuego No Perdón, se la crema esquina Por favor, los miembros de Metro, cálmense Ah tío, 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 tío Nos están atacando acá Preferís el que yo Ok Unidad George en una Huntley negra Suen mucho, ¿no? Estoy la tenera Están en un techo, están en un techo Disparan, me están disparando al trá... Aboludo, derecha Ah tío, otro más, otro más, otra crema esquina Aboludo, derecha Aboludo, derecha Me están disparando por la espalda El sultán, el sultán, el sultán Pero, ¿qué pasa? ¿tiene el culo de plomo? Aca, tío, uno Vamo' en un sultán gris nosotros De... civiles Vamo' la venza Y va por atras, por atras, Broadway, atras tuyo Aboludo, aboludo Aboludo, aboludo, aboludo Aboludo todos, creo Si creo que si Utiliza el kit para recorrer Estoy sacando, estoy sacando, estoy atrás tuyo Uh Ayuda, ayúdame Me dispara, boludo, acá atrás Me están llenando de tiros entre dos ¡Fermo! Tenemos una referencia activa Sobre la Sunset Boulevard Sultán Gris Cuatripulado Una de ellos tiene AK-47 Me paramos a la Broadway dirección S Y nos mantenemos por la misma A ver, la dirección interceptora en la derecha Adelante por la derecha Bueno, nos mantenemos por la 25, dirección sur Pasa la interceptora, quieren arrancar la interceptora Si, si, la rota Mantiene dirección sur por el carril 1 La 25, ahora pasa sobre la Central Interchange Y mantiene en un momento Va a desembocar en la A425 Eh, referencia activa Bien, todavía mantiene dirección oeste por el carril 1 A la 25 Y toma el desvío hacia la A425 Intercepto Intercepto Un blindado al intercepto Y ahora Subgironu y vuelve a dirección Norte Tras sus pasos por la 25 Se incorpora el carril bueno de la misma Activa Oxide Nitrose y bueno, va a mantener Intercepto Ahí está Bien Elicolo pinteado Y ahora retoma nuevamente tras sus pasos Dirección oeste por la 25 El carril mar del medio Uh, ya se abrió, ya se abrió Se abrió Sí, sí, se abrió Se bajan Quedan 12 en los asientos, ¿no? Sí, 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 varios No sé si dos, creo que tres Se pone a cubierto, cuidado Que el blindado ese simplemente se quede con ese tipo Sí, sí, nos quedamos con este Sí, sí, sí Vale, disparan, disparan Dos sultans A cubierto de todo el mundo A cubierto de todo el mundo A cubierto de todo el mundo El sultans blanco a tu izquierda, Foster A tu izquierda, Foster Sultans blanco a tu izquierda, toma cobertura Dirección sobre hay un sultans blanco disparándolo Los sultans están abatidos Los primeros del sultans están abatidos Vale, vale Son los kickearon, los kickearon Yo hice el Leighton y el lector Tienen un sultans celeste Cuidado En dirección este Abatido del sultans Subite manjale, vamos a automar Que posiciona arriba del puente Perfecto Rodeando al sultans gris Eh, logueo uno, logueo uno Que un minuto también lo acompaña Del sultans gris Sí Aguátalo, aguátalo, aguátalo Que estás disparando Aguátalo que estás disparando Sí, sí, y eso ayuda Llevamos, llevamos Ativo, 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 ativo Ativo, ativo, ativo Bien, falta otro Sí, queda otro más por loguear Cúrame el pozo al sujeto Dale, dale, dale Madison, pero tú estás con alguien, no Madison Un chico mío, conmigo, conmigo No, no, no Firmativo Toma dirección sur Pasa por atrás Intercepto Uh, pero No dijo el color nuevo, ¿no? Dijo color azul Y negro, negro, negro Ah, subir uno contra mano, no intercepto Veo LG, sultans morado ¿Qué tal, no, no? Sí, sí, acá tiene acá Abrelo, abrelo, abrelo Lo tenemos, puente blanco Puente blanco, puente blanco No se abre el fuego, no se abre el fuego Abrelo, abrelo por lo menos Vuelta nubisana hacia dirección sudeste Que arriba de comisaría sobre el puente blanco Referencia activa Eh, está sobre la 127 En dirección sur Va hacia Ángel Payne Está con 47, está con 47 Sultans negro arriba con acá Déjame subirme Eh, Kennedy Se bajan, se bajan, se bajan Disparen, 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 muchachos Disparen, disparen Abotidos, abotidos, abotidos No sé de dónde disparan Abajo, abajo, seguramente abajo Uh, es un pyme dentro del perímetro Con acá con 27 Si, gracias Si, gracias Gracias, seguramente Va, tío, 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 tío Listo, 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 perfecto Listo ¿Tiene arma en mano esta? La resolvemos en tac ¿Qué pasó? Esta, esta, apuntale, boludo Tiene arma en mano No tiene arma en mano No tiene nada, boludo Si, tiene una... Mira, tiene la espalda Seguro A ver Si Solo por algo, se Disparo No, boludo Disparo, tengo uno No, tío No me aprendí a... No, tío 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 No, tío